En este vídeo vamos a empezar el estudio de los conjuntos en LEA. Vamos a presentar los conceptos elementales y cómo se entiende la relación de pertenencia y la relación de inclusión en los conjuntos. Vamos a demostrar una propiedad simple, así que la inclusión de conjuntos cumple la propiedad reflexiva, esto es, que para cualquier conjunto A está contenido en A. Y esta demostración nos va a servir para plantear cómo se hacen en LEA las demostraciones de inclusión de conjuntos. Bien, pues empezamos. Para trabajar con la teoría de conjuntos importamos la librería data.set, que es donde están desarrollados los conjuntos, declaramos U una variable sobre tipo, X un elemento de tipo U y A, B y C variable sobre conjuntos cuyos elementos son de tipo U. Y lo que decías de B en las relaciones es que si preguntamos, reduce, ¿qué significa que X pertenece a A? Lo vemos aquí abajo, lo único que significa es que X cumple la propiedad A, es decir, para LEA el conjunto A es lo mismo que la propiedad A, o visto como función es una función que aplica elementos de tipo U en booleano, ¿de acuerdo? Y el elemento pertenece si se cumple y no pertenece si no se cumple. De la misma forma, cuando escribimos B contenido en C, esto se traduce que para cualquier elemento A, si A pertenece a B, si A cumple la propiedad B, entonces A pertenece a C, es decir, A cumple la propiedad C. Bien, como siempre, esto lo tenía comentado porque, como he dicho en vídeos anteriores, bueno, LEA automáticamente está comprobando que lo que hemos escrito está bien y como aquí tenemos dos comentarios, bueno, pues por eso es por lo que nos está diciendo esto de aquí. Cuando lo comente, en fin, una forma de comentarlo es poner las dos rayitas, veis que ya lo volvemos a tener en verde y está todo bien. Bueno, pues lo que tenemos que demostrar, como ya he dicho, es que A está contenido. Primera demostración. Vamos a hacer la demostración, voy a ponerlo con CTRL-C, CTRL-G, que se vea lo que estamos haciendo. La primera demostración la voy a hacer aplicativo, es decir, tengo que demostrar que A está contenido en A. Ya hemos dicho que A está contenido en A, como lo que dijimos antes, es que para cualquier elemento X, si X pertenece a A, entonces X pertenece a A. Como eso es un paratodo y la inclusión es equivalente por definición a esa fórmula de primer orden, entonces podemos utilizar las tácticas que ya usamos en la lógica de primer orden. Es decir, lo que vamos a hacer es las tácticas de introducción, la variable le vamos a dar un nombre, X, y la hipótesis de X pertenece a A, pues le vamos a dar otro nombre, H. Vamos a observar que ahora va a cambiar la conclusión y va a añadir la hipótesis. X es un elemento de U, H es la hipótesis de X pertenece a A, y la conclusión también va a ser X pertenece a A. Estas dos son las hipótesis que he añadido y esta es la nueva conclusión. Ya dije que era muy sencillo. Bueno, y como es tan sencillo, la conclusión coincide exactamente con la hipótesis H y ya tenemos la demostración. Bien, ¿cómo podemos escribir esta demostración en lugar de aplicativo en declarativo? Bueno, pues en declarativo lo que hacemos es sub. Vamos a hacer dos supuestos. Supongamos que X es un elemento del universo y vamos a suponer tal que X pertenece a A. Y eso de que X pertenece a, le vamos a poner la etiqueta a A. ¿Qué hay que hacer? Demostrar que X pertenece a, pero esto sigue inmediatamente por A. Bueno, ¿podemos simplificar esta demostración? Bien, mirad, ya hemos hecho esto muchas veces. Demostrar que X pertenece a, por este motivo, todo esto que estoy subrayando, eso es para el consumo humano. Realmente H es la demostración X pertenece a. Entonces, en lugar de toda esa línea, puedo dejar solo H. Después, el suponer y tener algo, esto es azúcar sintáctico para un lambda. Luego puedo poner, en lugar de suponer H, lambda H. Bueno, y es unión, la línea. Pero si ahora observamos la función K1H, lo que hace es asignarle H, esa es la función identidad. En lugar de escribir esta expresión, pues puedes poner simplemente la función identidad. Y otra vez, el suponer es un lambda. Luego esto es simplemente lambda X y D. Bueno, pues ya tenemos la sexta demostración, una totalmente funcional. Así que tenemos la primera aplicativa, la segunda declarativa detallada, la sexta funcional. Vamos a ver ahora cómo lo haría el sistema. Es decir, si yo le digo que busque en la librería, busca y dice, utiliza exactamente esta regla. Bueno, esa es la regla que voy a poner. Aumento esta línea y pongo la regla. Bueno. Seguimos estando todo bien. Bueno. Bien. Pues, ¿qué es lo que dice la regla? Pues la regla C sub C RFL. Bueno, uno dice que la relación de subconjuntos reflejiva. De ahí el motivo del nombre. Y el C es porque está en esa teoría. Y mirad que lo que viene a decir es que para cualquier tipo alfa y cualquier conjunto S, S está contenido en S. Que es lo que queríamos. Mirad que los nombres llevan el prefijo set. ¿Por qué? Porque está en el espacio de nombre de conjuntos. Puedo quitarlo y quedarme solo con esto si lo que hago es abrir el espacio de nombre. ¿Veis? Que la octava demostración es lo mismo. En fin, aquí ya esto lo puedo quitar. Es lo mismo, pero no necesita poner el prefijo. Y llegamos a las últimas demostraciones, como siempre. Si le pregunto por demostraciones automáticas, me sugiere que intente, vamos a escribirlo aquí, me sugiere que intente tanto, que es tantología, que ya lo conocemos, finis, que es la automática también, y ref, que es la reflexiva. Lo intentamos, las tres tácticas, las tres sugerencias funcionan, y también nos dan estas tres demostraciones. Bueno, pues con eso ya hemos visto, los conjuntos no son más que funciones del tipo moleano, el pertenece es que cumple la propiedad, el incluido es lo mismo que la fórmula del primer orden, y podemos demostrarlo con los tres estilos. Aplicativo, primera demostración, declarativo, funcional, o bien con los métodos automáticos. Y eso es todo. Por ahora, los enlaces se pondrán en la descripción del vídeo que subiré cuando termine la grabación. Y eso es todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!